Y vamos a dar inicio a esta capacitación que tenemos lista para el día de hoy. Hay bastante coro. La verdad es que me sorprendió ver a tantos por aquí. Qué bueno. Creo que algo de lo que nos ha dejado la pandemia es darnos cuenta de que esta modalidad virtual nos puede acercar, ¿verdad? A tener cosas que pensábamos que no podíamos tener tan fácilmente. Así que, bienvenidos todos. Vamos a dar acceso por aquí. Gracias. Ahí estamos. Ahorita habemos ya 18 profesores para estar ya en las últimas del semestre. Creo que estamos bastante bien, ¿verdad? Así que, qué bienvenidos. La conferencia que tenemos programada, que lo queremos hacer un poco estilo taller, que fue lo que hablamos con Axel, es esta, de cómo generar recursos didácticos con inteligencia artificial. Y, pues, qué mejor que tengamos por aquí a Axel Barrios, que siempre ha estado puesto y dispuesto a apoyarnos en temas tecnológicos y que, sobre todo, tiene mucha capacidad y habilidad en estos procesos. Les voy a pedir que, por favor, si pueden mutear sus micrófonos, se los agradecería mucho para que no genere interferencias. Así que, pues, tenemos por aquí listo a Axel para dar inicio. Bienvenido, arquitecto Errarte. No sé si quiere dar algunas palabras antes de que Axel empiece. Ya que vi que se unió por ahí. Se fue. Abandonó la llamada. Bueno, seguramente el internet va a estar un poco inestable por ahí. Entonces, Axel, te dejo en el uso de la palabra. Bienvenido y, sobre todo, gracias por siempre aceptar el reto de compartir con nosotros. Perdón, Sofí. Arqui, hoy sí. Es que estoy en el celular. Ah, perfecto. Por oprimir el botón de poner la cámara, me salí. Se fue. Bueno, no, solamente en primer lugar, muchas gracias a todos los que están participando. Desde un principio, tanto Sofí como yo, consideramos que es un tema bien interesante y muy importante actualmente. Ustedes se van a dar cuenta que es no solamente importante, sino de mucha aplicación en nuestras clases. Y luego también agradecer a Axel su siempre buena disposición de compartir con nosotros lo que él va aprendiendo, aplicando, descubriendo. Que es una persona muy inquieta y muchas gracias y felicitaciones por eso. Así que espero que todo esto lo podamos aprovechar al máximo. Saludos a todos. ¿Procedo? Sí, Axel. Gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Pues, básicamente, también quisiera iniciar primero, después de saludarlos, decirles que para los que me conocen, me gusta mucho, como decía el arquitecto Ronaldo, compartir, a pesar de que son cosas simples, porque se reduce a algo sencillo. Se vuelve algo mucho más enriquecedor cuando los demás también lo están generando, porque el que solo una persona lo haga no se vuelve tan popular. Como cuando varias personas integran el conocimiento y que estas personas lo integren de una manera totalmente distinta a como uno lo ha concebido. Esa parte creo yo que es bastante importante y es la sumatoria de todo ese conocimiento y la sumatoria de todo el... Como la experiencia que tiene cada uno lo que lo hace enriquecedor, ¿verdad? Al final, el proceso lo terminé reduciendo en algo bastante simple, bastante sencillo y se van a dar cuenta que de verdad nos va a tomar simplemente unos minutos, pero en realidad a mí me tardó días, incluso en algunos casos, semanas, el estar averiguando algo tan simple. Pero, pues ahora que lo vean van a decir realmente, bueno, por qué tan complejo o incluso por qué un taller para esto, precisamente porque cuando yo lo hice fue un proceso bastante laborioso, ¿verdad? Pero como está resumido hoy allá en la presentación, pues realmente va a ser algo que nos tomará, no sé, unos cuantos minutos, pero el cómo lo van a aplicar ustedes es lo que a mí realmente me interesa, ¿verdad? Entonces voy a empezar primero compartiendo la pantalla de mi momento. Voy a compartir la pantalla completa. Precisamente porque voy a hacer algunos cambios y voy a estar cambiando entre varias pestañas y por lo tanto también voy a pedirles y a solicitarles la colaboración a cualquiera de ustedes que me indiquen si se mira, no se mira. Y cuando yo esté hablando de algo y ustedes no lo logren ver, me lo hagan saber precisamente porque, pues tal vez esté hablando o diciendo algo y no me dé cuenta de esos detalles, entonces también se los voy a pedir de favor, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Creo que fue por equivocación porque ya la bajaron. Entonces, no hay ningún problema, me pueden interrumpir en cualquier momento y como ya les dije, yo voy a estar hablando, pero por favor háganme saber su participación y pueden interrumpirme en cualquier momento. Si necesitan también. Con mucho gusto. Gracias. Si necesitan también que lo vuelva a repetir, me lo hacen saber y pues tenemos aquí la dinámica de dos horas de cinco a siete aproximadamente y solo si ya estamos al término del taller, pues ahí sí ya voy a reducir yo la cantidad de veces en que lo voy a repetir o pues si todavía hay alguien que se haya atrasado, no se preocupen que también la grabación queda para ustedes y yo voy a compartir la presentación que ustedes están viendo actualmente de una vez para que ustedes me vayan siguiendo, lo voy a poner aquí para cualquier persona, ¿verdad? Va a ser de tipo lector, le voy a dar hecho, vamos a compartir el enlace y lo voy a dejar de una vez puesto para que no se me olvide aquí en el chat de la presentación, perdón, vamos a ver, del Google Meet, perfecto. Entonces, para empezar ahí tienen la misma presentación que yo ya voy a estar pasándoles y pues ahora sí empiezo con lo que vayan a poder visualizar ustedes aquí, ¿verdad? Primero, el título lo ampliamos porque era algo más reducido, íbamos a ver solo una herramienta, pero vi otra que me pareció sumamente indispensable y lo apliqué con una presentación de Sofía y de Axel Rodas que dieron un curso de pedagogía empática y precisamente lo apliqué con esta otra herramienta y funcionó perfecto, ¿verdad? Yo voy a mostrar ya los resultados en esa otra herramienta porque se tarda un poco en generarlo, mientras que la otra también pues lleva un proceso, pero creo que es un poco más rápida, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar primero con el feedback de lo que yo inicié haciendo, ¿verdad? La primera herramienta que yo les traigo para que ustedes puedan identificar y la puedan poner en práctica se llama Character AI, ¿verdad? El feedback que les puedo dar es de que me tocó generar un taller y era un taller para apoyar a los alumnos de primer ingreso porque no logran tener la capacidad y no sé por qué de ganar los exámenes que son los exámenes específicos, en donde ven ustedes vocabulario, matemáticas, percepción espacial, etcétera, y a mí me tocó el que era un taller de vocabulario y precisamente en ese taller, aparte de abordar los temas de vocabulario, generé una aplicación que le ayuda al alumno a practicar temas de vocabulario y lo hice con esta herramienta, ¿verdad? Precisamente en el tema de la pandemia para el 2022 más o menos salió esta herramienta y esta herramienta, pues, yo creo que hay alguien que tiene el micrófono activo, si lo pueden apagar, por favor. Esta herramienta nació en el 2022, por lo tanto, estamos viendo tecnología que para mí ya está un poco antigua, pero sigue funcionando precisamente porque sigue evolucionando y bajo ese contexto, pues, ya se ha generado bastante contenido por parte de la comunidad y más que todo del lado de la docencia es donde se han conformado un poco más de interesados para los alumnos y que utilicen esta herramienta, ¿verdad? Entonces, este se llama Character.ai, yo les puse aquí el nombre, les puse lo que es la dirección de la página, es Character.ai, por debajo van a ver ustedes que hay una opción que dice ChatGPT, pero es porque esta es una opción precargada para utilizar y generar el personaje de Character.ai y que no lo tengan que estar escribiendo a mano. A mí me tocó que hacerlo a mano y créanme, es un poco complicado, pero ya con esta herramienta, pues, se hace prácticamente en minutos. Lo que es la aplicación que se llama Character.ai, lo pueden descargar tanto ustedes como docentes como los alumnos en su teléfono, en Google y en App Store, ¿verdad? Y ambas herramientas quedan para la lectura, no para la creación o la edición, pero sí para la lectura de los personajes que se vayan creando, ¿verdad? Entonces, ya voy a regresar precisamente a este de ChatGPT para que lo veamos, pero por si no lo lograban ver, cuando le dan clic a los íconos, ahí están los enlaces de una vez, y por si no se visualizaba o no se entendía, pues lo puse en la parte de abajo para que ustedes lo puedan copiar y pegar, ¿verdad? Pero es, básicamente, si le dan clic, es irse al link específico que está en la parte de abajo, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a ver? Primero, les tengo que explicar qué es y cómo funciona, luego hacer el ejemplo práctico con ustedes, y pues ya dejarlos a ustedes que trabajen y lo hagan de manera independiente, ¿verdad? Primero, ¿qué es? Pues, Character.ai es un servicio de ChatBot que puede generar respuestas de textos similares a las humanas, ¿verdad? O sea, es prácticamente una conexión a ChatGPT. Eso les puedo dar como un resumen que es, ¿verdad? Fue lanzado en el 2022 y los usuarios pueden crear personajes con personalidades y respuestas personalizables. Yo no sé si se han dado cuenta ustedes, pero para los que no tienen mucha práctica en ChatGPT, cuando ustedes ponen un prompt y le preguntan a ChatGPT, ustedes pueden preguntarle lo que sea de ChatGPT, se los va a contestar. Pero hay algunos ejemplos y en muchas páginas lo han mencionado, ustedes pueden decirle, ahora eres un experto en mercadotecnia, ahora eres un experto en matemáticas, ahora eres tal persona. Y entonces, lo que hace ChatGPT es interpretar ese prompt para que él crea que es esa persona y cuando les contesten, les conteste como si fuera esa persona, ¿verdad? O sea, dentro del ambiente de la inteligencia artificial, a eso se le llama fine tuning, o sea, es un tuneado que se le hace a la inteligencia artificial porque la inteligencia artificial es general. Pero el tuning o el fine tuning, ¿qué se le llama? Lo que hace es delimitarle toda la gama de opciones que tiene para que él actúe en función al prompt que uno le está diciendo, ¿verdad? Entonces, lo que hicieron estas personas que crearon Character AI es agarrar ChatGPT porque está conectado a ChatGPT y hacer un fine tuning para que ustedes delimiten ese tuneado y creen el personaje. ¿Por qué es tan característico? ¿Por qué lo hace diferente? Es porque cuando les contesta con este fine tuning, el chatbot realmente cree que es el personaje. O sea, ¿de verdad les contesta en función a ese personaje? Y resulta que las preguntas y las respuestas que uno obtiene después de haberle preguntado, pareciera que de verdad es esa persona. Y no se sale de ese contexto. Cuando ustedes siguen preguntando y preguntando, pues obvio, el chatbot actúa como que fuera esa persona. En donde encontré un bug y donde encontré un parámetro donde se sale del personaje al final, es porque yo sabía que estas personas o la entidad que creó Character AI estaba conectado con ChatGPT. Y dije yo, bueno, voy a venir y voy a hacer algo diferente, como lo hacen en otros tutoriales que vi. Vienen las personas y por molestar empiezan a preguntar cosas que no tienen relación o coherencia en función a lo que está programado. Y tomando en consideración eso, ahí es donde me di cuenta que tenía ChatGPT por detrás, porque yo le empecé a preguntar cosas como, por ejemplo, si le estaba preguntando cosas de vocabulario, le empecé a preguntar cosas de matemática y me respondía. Y si yo le preguntaba cosas de idiomas, también me respondía. Quiere decir de que él se enfoca en el tuneado del personaje, pero tiene toda la capacidad de responderles cualquier otra cosa. Ahora, el usuario, que en este caso van a ser nuestros alumnos, pues se enfocan específicamente en el tema y como les estamos dando un entorno para que platiquen con una persona específica o un personaje específico, pues prácticamente es como darles visibilidad a que esta es la plantilla específica, pero si hay alguien que de verdad se mete a ver cosas más específicas, pues se va a dar cuenta de esos errores y que al final, pues pueden ser beneficiosos o pueden ser también un arma de doble filo para nosotros, pero es bueno saberlo e identificarlo y pues trasladarlo también al usuario final. ¿Cómo funciona? Pues si ustedes se dan cuenta, es una plataforma, es una página web, pero esta plataforma está conectado a aplicaciones tanto de Android como de iPhone y una vez registrados los usuarios pueden explorar una gran variedad de chatbots. Son básicamente personajes conectados a ChatGPT y que tienen propósitos diferentes, ¿verdad? Como practicar un idioma, generar ideas, jugar, ¿verdad? Se pueden descubrir todos los chatbots o los personajes, como le quieran llamar, de la comunidad, los que se han generado o pueden hacer el suyo propio, ¿verdad? Que fue mi caso, ¿verdad? En mi caso yo tenía que generar un personaje basado en la orientación específica que yo quería que hiciera, ¿verdad? Y este es el caso real, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, yo hice un asistente que se llama Asistente Farusac. Y el Asistente Farusac fue creado para el apoyo de estudiantes de primer ingreso, para la capacitación en la inducción y preparación en el taller de razonamiento verbal de la prueba específica 2024. Entonces, aquí pueden ver qué fue lo que yo creé. Más o menos les saqué unos screenshots de qué era lo que hacía, ¿verdad? Yo le preguntaba hola y él me daba una bienvenida, me respondía y empezaba a interactuar conmigo. Lo que tiene de interesante esta herramienta es que no actúa simplemente con texto. Con texto me funcionaba mucho para la práctica porque la práctica de razonamiento verbal era textual. Pero también me permite interactuar de manera verbal, o sea, que también yo le puedo hablar y yo voy a utilizar mi teléfono y espero que se logre ver en la pantalla. Cuando yo les proyecte mi teléfono y lo vean funcional, pues ya prácticamente en vivo, ¿verdad? Estos son algunos ejemplos que tomé de referencia de algunos que ya habían hecho, como por ejemplo el de Duolingo. El de Duolingo, pues es prácticamente un chatbot que alguien creó para practicar idiomas y pues lo único que tuvo que hacer es crear el personaje de Duolingo y decirle que pues puede interactuar en diferentes idiomas y no solo en uno. Y pues está específicamente para practicar dos idiomas, pero al final yo le dije quiero hablar en inglés, podemos practicar en inglés y me decía que sí, que era lo que les decía. Se sale del contexto porque tiene la capacidad, pero se puede mantener dentro del personaje estableciendo ese parámetro específico, ¿verdad? Este es otro ejemplo del general San Martín, ¿verdad? Yo quería ver qué tan bien funcionaba en función a su capacidad de mantener ese personaje y sí, o sea, yo le preguntaba cosas y pues precisamente él contesta en función como si fuera el general San Martín, ¿verdad? Otro ejemplo claro fue, pues dije yo, bueno, lo voy a orientar a la religión, ¿verdad? Si lo quiero para alguna capacitación en la iglesia o algo por el estilo, pues también existía uno de Jesús, solo que este estaba en inglés, pero al final yo le dije, bueno, quiero hablar en español y como es ChatGPT, pues me habla en español, ¿verdad? Entonces, el ejemplo práctico es el que les voy a mostrar ahorita y voy a ver si logro conectar mi teléfono en la pantalla para que lo puedan ver ustedes. Mientras tanto, voy a responder a Yadira que levantó la mano. Hola Axel y hola a todos, solo una consulta. Estos ejemplos que están a disposición de todo mundo, porque estos chatbots son unos que realmente son inteligentes, ¿verdad? No solo tienen preguntas ya específicas, sino que te van respondiendo de acuerdo a lo que tú querrás. Sí, son inteligentes, es correcto. Pero como veo que tenés, así como agarraste varios ejemplos, ¿esto está a disposición? Está a disposición de todos, está a disposición de todos. De hecho, cuando yo creo a uno, yo puedo decirle si mi chatbot va a ser privado o va a ser público, ¿verdad? Y los que vieron ustedes son públicos. Ah, ya. ¿Y sale bajo, con el objetivo que los hicieron? ¿En algún momento tener las características, por ejemplo, en general? Así es. Ahí va bajo el contexto de cómo lo hicieron. Tengo una breve descripción de qué es y pues ya lo vamos a ver. No sé si logran ver mi pantalla del teléfono ahí. Sí. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Sí se ve. Ok, entonces voy a empezar primero probando, pues básicamente el de asistente Farusa que les dije que yo había hecho, ¿verdad? Solo para que lo vean. Y si se dan cuenta, pues empiezo primero viendo que aquí tengo todo lo que yo ya le he preguntado. Pero si yo quiero hacer una conversación, le voy a dar clic en el botón donde está en la parte inferior izquierda donde hay un teléfono y voy a empezar a interactuar con él, ¿verdad? Entonces me confirman también si se escucha en el momento en que lo vaya a hacer, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Quién eres? Hola, Axel Barrios. Soy asistente Farusak, tu compañero de razonamiento verbal. Estoy aquí para ayudarte a prepararte para la prueba de ingreso a la universidad. Tengo todos los conocimientos necesarios para resolver cualquier duda o problema. Que tengas, Bessuglich, la prueba de comprensión verbal. Siéntete libre de preguntarme lo que necesites. ¿Se escucha? ¿Me puedes responder a mí? Sí, sí se escucha. Sí, sí se escucha. Sí, sí se escucha. Ok, entonces, por favor, ¿me podrías dar un ejemplo de la prueba específica de razonamiento verbal? Por favor, ¿podríamos practicar con un ejemplo de analogías? Por supuesto. A continuación te propongo un ejercicio de analogías para comenzar. La luna es a la noche como el sol esa vez. Brisa B, amanecer C. Día D. Tormenta, toma tu tiempo para evaluar cada opción con calma y elige la opción que mejor completa esta analogía. Opción A. Correcto. La respuesta correcta es brisa. Al igual que la luna es un fenómeno natural que se ve de noche, la brisa es un fenómeno natural común que ocurre durante el día. Excelente trabajo, Axel Barrios. Continuamos con otro ejemplo de práctica para ejercitar tus habilidades de razonamiento verbal. Lo voy a interrumpir ahí. Pues, prácticamente, si se dan cuenta, también queda registrado de forma escrita lo que voy conversando. Y, pues, esto me ayuda también a tener como un historial de lo que voy haciendo y lo que voy conversando. Entonces, me pareció bastante interesante porque no puede ser aplicado solo a esto, ¿verdad? Puede ser aplicado a varias cosas, como les decía, ¿verdad? Me voy a meter a este de Duolingo, ¿verdad? Y aquí en Duolingo, pues, prácticamente puedo hacer lo mismo, solo que ahora puedo practicar idiomas, ¿verdad? Te voy a decir lo mismo. Creo que está trabado en la parte de la llamada aquí. Vamos a ver si me... Hola, Duolingo, podemos... Uy, me sacó. Hola, ¿podemos practicar inglés? Hola, claro que sí, podemos practicar inglés. ¿Cuánto tiempo llevas estudiando inglés? Quisiera practicar, por favor, palabras en inglés y podríamos empezar con... ¿Cómo se dice? Mi perro está enfermo. Bueno, yo creo que está un poquito trabado ahorita, se queda como pensando, ¿verdad? Pero bueno, esos serían los ejemplos prácticos. Y si se dieron cuenta, pues, me metí a ver este Duolingo, no había visto que se trababa realmente, puede ser por la hora o puede ser mi internet. Pero, antes de continuar, también quería indicarles acerca de los otros parámetros que tenía esto de los personajes, que también me parece interesante. Bueno, solo déjenme buscarlo nuevamente. Y acá, una de las cosas interesantes que tiene esta aplicación, porque es dentro de la aplicación, esto ya no está adentro de la plataforma cuando crean el personaje, sino que está dentro de la aplicación. Entonces, ustedes pueden crear chat grupales. ¿Y por qué les hablo de los chat grupales? Porque puedo interactuar con un personaje o puedo interactuar con varios personajes. Imagínense ustedes tener una clase en donde ustedes van a dar historia del arte. Y crean un personaje donde van a hablar con Leonardo da Vinci o con algún otro personaje de la historia que va enfocado dentro de su curso. Eso, pues, sería sumamente interesante. Aparte de que ustedes le pueden dejar que también puedan visualizar no solo la foto del personaje, sino que también le puedan dar un tono de voz, porque trae diferentes tonos de voz. O pueden crear una voz personalizada o con su propia voz. Pudieran crear ustedes un personaje basado en el docente como tal, ¿verdad? Pero me pareció bastante interesante porque uno de los análisis que hacían en algún video que vi también, decían, imagínense hablar con Jesús. Eso es realmente interesante. Pero si hiciéramos un chat donde pudiéramos hablar con los doce apóstoles, sería también otro tema bastante interesante, ¿verdad? Entonces, imagínense la amplitud de conocimiento que tiene ChatGPT para poderle responder en función a cualquier tema de la Biblia, pero orientado hacia el personaje que ustedes quieren que responda y en el tono en que quieren que responda. Estos son algunos ejemplos clave, ¿verdad? Que les puedo decir cuando ustedes crean un chat grupal, acá. Le pueden decir que quieren un chat con, por ejemplo, con Albert Einstein y que también está incluido el general San Martín, ¿verdad? Entonces, prácticamente aquí ya le pueden ir preguntando a ustedes quiénes son, qué hacen y cómo, y que ellos interactúen entre ellos, ¿verdad? Entonces, hola, ¿quiénes son ustedes? Entonces, en el caso puntual yo le puedo poner aquí quiénes son ustedes y luego decirle, darle clic al ícono de Albert Einstein y que él me responda, ¿verdad? Y aquí va a responder Albert Einstein. O si quiero que responda el general San Martín, pues lo va a hacer el general San Martín. En la parte inferior, ¿verdad? Aparecen unos íconos de unos dados. Al darle clic a los íconos de los dados, es como que le dieran la opción a que cualquiera de ellos respondan y van a responder de manera aleatoria. Ahorita ya me respondió Albert Einstein, yo le voy a dar clic ahora al general San Martín y el general San Martín me va a contestar, ¿verdad? Y pues prácticamente es esa interacción la que lo hace bastante interesante. Aparte de que logran darles herramientas a los estudiantes que son interesantes, pues es un poco divertido también si lo ven desde un punto de vista específico, ¿verdad? Por el momento, solo quisiera hacer una pausa y saber si se comprende lo que es y para qué sirve. Y luego ya vamos al ejemplo práctico para ver cómo lo van a crear ustedes, ¿verdad? Entonces, quisiera saber si alguien tiene alguna duda hasta acá. Mira, Yadira pregunta por aquí en el chat. Este chatbot es parecido a Sintesia. La Sintesia, ajá. No conozco la Sintesia, ¿qué es lo que hace? Fíjate que la vez pasada estuve en un curso que era similar y, o sea, yo no conocía a este chatbot que tú estás presentando. Pero en Sintesia no son personajes, sino que ya están humanizados, ¿verdad? Si lo es de paga, solo tenés como tres opciones. Es este. En este caso es 01. Sintesia, ajá. Fíjate que este que es de Sintesia, yo creo que ya lo había visto y lo que hace es crear personajes para videos propios, o sea, son presentaciones. Y lo que te permite es, tú puedes hacer una presentación en video de, no sé, para vender algún producto o para dar una charla en algún taller o algo, pero agarra como personajes preestablecidos. O sea, o sea, que las personas que ves ahí son personas que ya se grabaron previamente y lo que hacen es que tú pones tu voz, le decís qué es lo que quieres que diga y lo puedes cambiar la voz, le puedes poner tu propia voz y todo. Y él va a hablar en función de lo que tú le digas, pero no es lo mismo. Aquí lo que estamos creando son personajes y que lo que estás haciendo es que interactúe por detrás ChatGPT. En cambio, lo que es Sintesia, Sintesia es para crear presentaciones o videos específicos, pero utilizando inteligencia artificial. Entonces, no es lo mismo y no tiene la misma orientación según lo vea. Me llamo. Gracias. No sé quién más levantó la mano. Aquí yo, por favor. Licenciada Shunin. Gracias, gracias. Sí, yo solo para corroborar y tener claro realmente esta situación. Nos tenemos que ingresar a la... ¿Qué es esta? A la... ¿A la plataforma? A la plataforma, perdón, sí. A la plataforma para darle vida a nuestro personaje. ¿Así es? Es correcto. Todavía no he iniciado porque no he... Hice una pausa antes de que vayamos paso por paso. Entonces, no se puede haber paso... Ya con eso vamos a dar seguimiento. Yo primero quería saber su... El contexto. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué les parece? Los pocos comentarios que vi ahí fueron que asustaba. Lindo, interesante, interesantísimo. Realmente ya se imagina desde el punto de vista de la sociología. Sí, hablar con Carlos Marx, con Emily Durkheim, con... ¡Wow! Eso es realmente lindo, ¿no? Ese es un punto interesante. Por lo menos nos asombró ahorita y nos deja con algo bonito. Lo que sucede es que como no manejamos tan bien estos aspectos, pues claro, nos asusta un poquito. Por lo menos a mí. Ok. Buenísimo. Buenísimo. Axel, mira, Carlos Franco dice por ahí que si se puede aplicar por teléfono o también en la computadora. En ambos, para los dos. La aplicación es para ambos. Ahora, la creación es en la computadora, pero la interacción puede ser tanto en la computadora como en el teléfono. Obviamente en el teléfono es mucho más fácil porque creo yo de que ya se dieron cuenta y por eso se los mostré en el teléfono, que la interacción verbal es como que estuvieran haciendo una llamada. Entonces, asombra más verlo ahí. Por eso se los plantee visto desde el teléfono y no desde la computadora, pero también se puede en la computadora. Entonces, para crearlos siempre se tiene que crear desde la computadora, pero para interactuar pueden interactuar en la computadora y en los dispositivos móviles. Es correcto, así es. Ok. Carlos, no sé si ahí estamos. Ok. Sí. Bueno, entonces ahora procedamos a la parte práctica, ¿verdad? La parte práctica para empezar es que ustedes tienen que ingresar a Character AI. Ese sería el paso número uno. Sí, licenciado Padilla. Sí, buenas tardes a todos. A mí me surge la duda si en algún momento ChatGPT tiene algún tipo de restricción con alguna cosa que uno le quiera preguntar y que él considere que podría ser perjudicial en cualquier situación, pues, ¿verdad? Esa duda me surge. Bueno, pues, yo para responderle vi que hay un bug ahí porque los de Character AI puede ser. Yo no sé si es un bug o no, o yo no sé si ellos lo tienen previsto, ¿no? Pero para mí sería un bug en el sentido de que no tiene una limitante en cuanto a lo que estoy pidiendo y en cuanto a lo que estoy preguntando. Si yo fuera quien está solicitando el servicio de ChatGPT, por cada pregunta, por cada respuesta que doy y todo, yo tengo que pagar por todo eso. Y Character AI no me limita cuánto puedo... Yo puedo estar todo el día hablando con ellos y, pues, no me está limitando nada. Quiere decir que o lo están pagando o ChatGPT no se ha dado cuenta de eso y, pues, hay un bug ahí en la interacción, pero, pues, creería yo que tal vez tienen una lógica de paga y por eso tienen la amplitud bastante abierta, ¿verdad? Es lo que yo opino, ¿verdad? Y que, pues, uno paga por tokens y por cada interacción. Imagínense la cantidad de gente que está utilizando Character AI y que por detrás de ChatGPT, pues, prácticamente Character AI está pagando por todas esas interacciones, ¿verdad? Y, pues, al final, cuando son miles y miles, pues, se reducen a 0.000 centavos de dólar y, pues, prácticamente creería yo que sí está pagado y que, pues, no tiene una limitante por detrás, ¿verdad? No sé si alguien más tiene alguna otra duda. ¿No? En el chat pone, Genberto, está bastante bien. Se podría usar como una herramienta que acompaña al estudiante durante el curso y como un apoyo para reforzar temas del semestre y un compañero de estudios para los parciales. Sí, tomen en consideración que lo único que sí no podría hacer y tal vez eso lo tienen que pensar un poquito más a la hora de crear el personaje. Es de que, por ejemplo, si yo quisiera que fuera una persona, como está enfocado a ser un personaje o un carácter, ¿verdad? Pues, prácticamente él está tomando o se está alimentando de lo que encuentra en Internet. Si yo le hablo de Albert Einstein, él va a saber quién es Albert Einstein y va a poder tomar características de él porque en todo Internet hablan de Albert Einstein. Pero si yo le digo, mire, es Axel Barrios, pues, ¿qué Axel Barrios hay? Hay un montón de Axel Barrios y no va a ser específico o no va a ser orientado al personaje que yo quiero que sea yo, ¿verdad? Entonces, ahí ya entra un poquito bajo ese contexto y habría que trabajar un poco más el PROM, que es lo que nos va a pedir crear el personaje, pero habría que hacer pruebas. No les puedo garantizar eso. Y también tomar en cuenta acerca de las características y los tópicos que les van a dar ustedes para alimentar el personaje, ¿verdad? Eso creo yo que generaría un poco de diferencia en función a lo que yo les voy a dar porque yo voy a tratar de hacérselos fácil y el PROM lo va a generar automático. Ya no lo van a tener que crear ustedes, pero si es algo muy específico, sí lo tienen que crear y lleva un poco de amplitud en cuanto a lo que tienen que describir, ¿verdad? No sé si hay alguien más que tenga alguna otra duda antes de iniciar. Ya van a ir saliendo en el camino. Ok, perfecto. Entonces, el primer paso, como les decía, es que ustedes se introduzcan a Character.ai, ¿verdad? Y a todos, tanto a los docentes que creen los personajes como a los usuarios que van a ser los alumnos, tienen que loguearse, ¿verdad? El logueo es bastante simple. Ustedes solo necesitan una cuenta de Google o de Apple o, pues, pueden continuar con alguna cuenta de correo específica. Pero en mi caso, yo solo le doy loguearme con Google, ¿verdad? Y me pide, pues, cuáles son mis credenciales, ¿verdad? En este caso, yo pongo las credenciales de la Farusac porque, pues, ahí es donde tengo yo creado mi personaje, ¿verdad? Y le pongo mi usuario y mi contraseña de Farusac, ¿verdad? Y luego de haberme logueado, pues, ya van a ver ustedes el entorno ya de personalización de lo que yo he hecho, ¿verdad? Aquí tengo el que yo creé y también tengo con los que he interactuado o hace tiempo que no interactúo. Aquí, en donde dice el Search Characters, ustedes pueden buscar en función a un nombre o algún tipo de parámetro que ustedes quieran, por ejemplo, matemáticas. Matematics, ¿verdad? Y, pues, ya les va a aparecer en función a matemáticas, que es lo que tienen, ¿verdad? O si quieren, en función a un personaje, por ejemplo, Leonardo da Vinci. Pues, si alguien ya creó algo de Leonardo da Vinci, ahí les va a aparecer, ¿verdad? Para que no tengan que estar buscando entre todo lo que aparece acá, pues, aquí tienen el buscador y eso sería para ver si hay algo no creado. Ahora, si quieren crear el propio, es aquí en donde dice Create, ¿verdad? Donde dice Create van a aparecer dos opciones. La primera que dice Voice, que es para crear la voz. O sea, ustedes pueden crear su personaje con su propia voz o con la voz de alguien más. Solo necesitan de 10 a 15 segundos de grabación de voz para que pueda él crear luego todo lo del personaje. Lo voy a dar aquí, perdón. Tengo que darle a Green. Y, pues, dice que tiene que ser entre 10 a 15 segundos, ¿verdad? O sea, cualquier grabación después de los 15 segundos va a ser cortada, ¿verdad? Entonces, prácticamente eso es lo único que necesita para crear una voz parecida a la que ustedes están subiendo. Puede ser su propia voz o la voz de quien quiera, ¿verdad? Si yo quisiera crear un personaje de, no sé, de... A ver... Steve Jobs, si estuviera vivo, ¿verdad? Subo la voz de Steve Jobs y él me va a crear una voz parecida a la de Steve Jobs para que yo cree el personaje, ¿verdad? Eso sería prácticamente en el caso de la voz, ¿no? Yo me perdí. ¿En dónde te quedaste? Mira, pues, ahorita entré al chat GPT. No, no es chat GPT. Se llama Character AI. Ahí lo acabas de poner. Yo me metí a un link que puso Sofía que dice chat GPT.com. Ese no es. No, ahorita yo me metí al que se llama Character AI. Ah, ok. Sorry. Ahorita me meto. Me salgo de ese que estaba anteriormente. Aquí está en el chat ahorita, Estuardo. Bueno, disculpa. Ahorita me meto y después te pregunto. Ahorita estoy en cero. Ahorita me voy a meter en Character AI. Dale. Ok. Entonces, como les decía, está la opción de crear el personaje y de crear la voz. Al crear el personaje, lo único que tienen que hacer ustedes es llenar este formulario que está acá. Pero, en realidad, es un poco complicado porque todos los parámetros que ustedes quieren que tenga el personaje deben de estar establecidos acá y tienen limitantes, por ejemplo, en cuanto a cuántos caracteres van a poner en la descripción del personaje, cuántos caracteres va a tener la... como que es un eslogan del personaje, ¿verdad? Y el nombre. Y a su vez también el gettings, que es prácticamente todo lo que tienen que dar de descripción del personaje para que el personaje crea que es él y cómo va a interactuar, ¿verdad? Y también tienen una limitante en cuanto a cuántos caracteres van a tener, ¿verdad? Luego escogen una voz y ya trae tres voces, ¿verdad? O las voces que ustedes quieran seleccionar. Y las opciones de definición, que aquí es donde viene, pues, prácticamente todas las características que no se pueden dar en función a eso, como, por ejemplo, decirles que quieren que se alegre, que no se alegre, que dé respuestas de tal tipo, que solo se enfoque en tal tema, que los subtemas en función a los temas principales pueden ser estos. O sea, ahí va la delimitante específica de todo lo que ustedes quieren que haga, ¿verdad? También viene como que el mensaje del personaje, como el saludo de bienvenida que va a dar. Y, pues, a su vez, ustedes pueden subirle también una foto para que se vea más o menos en función a lo que ya hemos visto que interactúa el personaje, ¿verdad? Esto que ven ustedes acá pareciera fácil, pero créanme, me tomó varios días descubrir que esto no es necesario hacerlo de manera intuitiva y tampoco es necesario estar definiendo todas esas cosas. Ahí entra en función el siguiente enlace que estaba hablando, efectivamente, Estuardo, que es el de ChatGPT, ¿verdad? Ahora, tenemos un enlace en el, en la parte donde dice ChatGPT y es este link que dice acá. Este link se los dejé yo porque con este enlace ustedes pueden, con ChatGPT, crear el personaje. Ustedes ya no tienen que pensar en cómo van a responder estas preguntas de acá, sino que ChatGPT, el mismo ChatGPT, les va a ayudar a ustedes a crear el personaje, ¿verdad? No sé si se entiende la dinámica. Por favor, corríjanme. Sí, sí se entiende. Ok, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí esto que ven ustedes acá es el entorno de ChatGPT donde ya está delimitado y lo primero que hacen ustedes es darle qué tipo de personaje educativo vas a crear, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes le dan aquí clic, él va a empezar a preguntarles a ustedes qué quieren hacer para que se respondan todas estas preguntas y ustedes ya solo le den copy-paste, ¿verdad? Entonces, lo primero que les empiezo preguntando es qué tipo de personaje necesitas crear, ¿verdad? Entonces, yo copio esto, ¿verdad? Y lo pego acá y le digo, bueno, qué tipo de personaje necesito un tutor en matemáticas, ¿verdad? Un tutor en matemáticas aunque aquí no necesariamente va a ser esto, ¿verdad? Puede ser otra cosa que sea Albert Einstein Einstein ¿Cuál es el objetivo del personaje? Pues ayudar a resolver problemas matemáticos y de física, ¿verdad? problemas problemas matemáticos y de física Bueno, ¿qué tipo de estudiantes interactuarán? Son niños adolescentes Bueno, entonces aquí respondo son adolescentes ¿Dónde está? A ver, ahí está Aquí está Son adolescentes Otra vez Otra vez te tiró hacia abajo la respuesta Ay, perdón Gracias Vamos a ponerlo aquí ¿Cuál es el tipo de personaje? ¿Qué tipo de personaje? ¿Cuál es el objetivo? Explicar conceptos para motivar ¿Qué tipo de estudiantes? Aquí es donde voy Son adolescentes ¿Qué tipo son niños adolescentes? ¿Cuál es? No sé ¿Por qué me está dando tanto error aquí? ¿Qué tipo de tono va a ser? Bueno, yo quiero en mi caso yo le dije que pues yo quería que me lo diera así como con un tono pues un poco sencillo que fuera casual divertido ¿verdad? Académico entonces incluso hasta les está dando los ejemplos de académico divertido ¿Qué más? Va, ahí está Adolescentes universitarios vamos a poner aquí universitarios Ok entonces respondo las preguntas que me dice perfecto ahora vamos a crear el tutor de matemáticas inspirado en Albert Einstein y les da bueno el nombre del personaje el eslogan la descripción del personaje o sea me está dando todo lo que tengo que hacer para llenar estos campos de una vez sin necesidad de que yo tenga que pensar que le voy a poner entonces con eso ya les estoy reduciendo los días de trabajo que yo pasé creándolo acá y probando porque créanme ya que está creado tampoco es que le puedan dar un editar y que ya después de eso lo vuelvan a probar no me tocó que hacer prueba y error y hasta encontrar esta herramienta que me permitía hacerlo y que me daba ya todas las características específicas para crear el personaje aparte de eso hay otra otra cosa que dice bueno aquí está todo lo que necesitas entonces ustedes solo le dan copiar y pegar en donde corresponde y si tuvieran alguna otra cosa que él no me lo está dando pues ustedes lo pueden agregar en el campo donde dice definición por ejemplo van a haber temas específicos que ustedes quieran delimitar tal vez en matemática yo solo quiero abarcar dos temas y pues ahí lo ponen en definición eso no se los va a dar aquí el chat porque no sabe qué tan específico quieren ser ustedes con eso pero todos los temas generales pues lo abarca verdad y aparte de eso pues ahora chat gpt también me genera imagen entonces yo le puedo decir también me genere la imagen del personaje y le digo generame una imagen de albert einstein sí no sé si me puedes apoyar ahí sofi diciéndome es que me surgió una duda se supone que pues ya lo generamos ya generamos el personaje pero nosotros ya avanzamos en el contenido del curso sí puedo alimentar con otras con otros contenidos acá en el chat gpt lo puedo alimentar no o tengo que generar un nuevo otro personaje sí pues lo que ya está ahí ya no se queda es correcto o sea yo en mi caso si se dieron cuenta las pruebas específicas si lo englobo y veo que cuáles eran los temas generales la general era habilidades espaciales vocabulario matemáticas etcétera pero en mi caso yo solo iba a practicar la habilidad verbal entonces lo delimité a verbal pero si hubiera querido que les ayudara en todas las pruebas específicas debía de decirle que cuál era la amplitud general en tu caso si fuera del curso tienen que ir todos los temas de una vez delimitados para que él tenga el contexto de qué puede contestar porque tú le estás delimitando y limitando en función a qué va a contestar pero igual se va a salir del tema como les digo porque tiene habilidades fuera de eso y pues básicamente eso sería nada más el contexto si tú le preguntas algo que no está bajo el prompt que tú le encaraste lo más que va a hacer es responderte pero ya fuera del personaje pero sí te puede responder porque sí sabe de todo eso es todo lo que te puedo decir pero se va a salir del personaje Axel está levantando la mano Mónica pero antes también Claudia le pregunta aquí si se puede borrar un personaje si se puede borrar un personaje el personaje que yo tengo va delimitado al login que yo hice a mi correo y en mi correo me aparecen los que yo creé entonces yo lo puedo borrar y volver a crear otro y ahora sí no sé si le damos la palabra a Mónica ok y le damos una pregunta de Francisco Mónica hola Axel mira solo un comentario porque no sé o sea yo me imagino que tú pagas los 20 dólares de ChatGPT para que te genere buenas imágenes solo como un comentario ¿no? de hecho no lo pago ok esa era mi pregunta en el caso de ChatGPT les genera imágenes si solo si están loggeados en mi caso si yo no estuviera loggeado si no me genera imágenes pero como yo si estoy loggeado obviamente tengo una ¿cómo se dice? un parámetro porque en algún momento me va a decir ya no puede generar más porque ya como está gratis no es que le vamos a dar una amplitud de generar lo que usted quiera pero aquí como solo es una imagen pues sí me la genera ¿verdad? pero si yo empiezo a decirle deme otra y deme otra y deme otra en algún momento en el número 10 o 20 me va a decir ya no porque ya se gastó lo que tiene usted en el parámetro gratuito Francisco Chan pregunta por aquí ¿se pueden aportar documentos de apoyo o bibliografía específica en el perfil del personaje? no no se puede por eso está delimitado en función a la cantidad de caracteres que ustedes pueden hacer en el fine tuning precisamente precisamente porque él va a venir y los documentos que sean grandes o una amplitud grande lo va a sacar de internet y va a ser general no va a ser tan específico como para poder decir utiliza mi contenido para esto eso no lo tienen todavía o por lo menos no he visto que eso tenga como un parámetro ¿verdad? ok mira también el arquitecto Rosales pregunta que si esta aplicación tiene un costo por el uso si tiene un costo y de hecho no lo he probado tal vez en esa en esa opción tienen las características que están preguntando si tienen las únicas que he probado son las opciones gratuitas aquí donde dice upgrade si yo pago pues me va a dar como mensajes ilimitados mejor memoria personalizar los chats que ya tenemos pues prioridades especiales pero no lo he pagado son 10 dólares al mes y no he tenido necesidad porque en función a lo que yo necesito era solo pura práctica y no lo he requerido hasta el momento pero sería de probarla ¿verdad? ok gracias Axel entonces hay una versión de paga y una versión gratuita correcto y todo lo que les estoy buscando lo único que he utilizado son versiones gratuitas ¿verdad? sí Marco gracias buenas noches mi duda va más o menos por lo que Francisco escribe en el chat dice que se puede bueno si se pueden aportar documentos pero de ahí me surgió la duda de ¿cómo estar seguro de que este asistente va a tiene la teoría o el o el contenido de mi curso digamos diseño visual 1 que es diversidad de temas de diseño ¿cómo estoy ¿cómo asegurar de que tenga conocimiento de los temas o es un conocimiento general? es un conocimiento general si los temas que tenés tienen bibliografía existen en internet y por lo tanto tiene el conocimiento GPT ¿verdad? si no entonces definitivamente pues no no puedo garantizar eso porque todo el conocimiento que está agarrando es del internet ¿verdad? si las bibliografías o libros específicos están digitales pues sí puedo garantizar que sí está porque todo lo que se pregunta en internet existe ¿verdad? pero si no no pero tiene que ver también con el perfil del personaje por ejemplo si yo puedo escoger a Albert Einstein pero puedo preguntarle sobre diseño gráfico sí es correcto aún está bien gracias de hecho para garantizar esa parte yo te podría decir si nos vamos un paso más adelante y yo soy un poco más minucioso yo puedo venir y decirle mira vas a contestar en función a Wussius One nada más ¿verdad? y entonces él va a buscar en internet todo lo que sea de Wussius One y solo va a contestar en función a eso pero como decís yo no puedo yo Axel Barrios no te puedo garantizar si tiene o no el conocimiento porque no sé qué tanto contexto hay en internet en función a los temas específicos ¿verdad? pero pues lo que hemos vivido y lo que hemos visto que hace ChatGPT te puedo decir que sí tiene bastante bastante amplitud ¿verdad? ok fíjate Axel que aquí también dice si si se le puede o sea pregunta ¿verdad? si se le puede pedir que la información sea de algún enlace web específico o si le puede pedir que el contenido sea referente a alguna página web sí se puede pero no lo he probado entre mis pruebas no hice eso sino que yo lo manejé de manera general y precisamente porque necesitaba que tuviera un contexto un poco delimitado pero no tanto no he hecho esas pruebas y no sabría decirles si lo hace o no habría que probarlo ¿verdad? tal vez es en la descripción de donde delimitas de qué quiere que hable que ahí le pongas sí pero habría que probarlo habría que hacer pruebas en relación a eso ahí sí esas preguntas ya son un poco más específicas y pues no tengo la experiencia como para poder responderlas porque habría que hacer pruebas ¿verdad? ok Maco de León dice y si no lo encuentra no dirá nada y luego pone bien te da referencia de sus fuentes de consulta va a actuar igual que ChatGPT y yo no sé cuál ha sido la experiencia de cada uno con ChatGPT yo siempre que le pregunto nunca me ha dicho que no lo sabe pero si no lo sabe o se confunde él dice no lo sé pero te puedo decir esto y si se confunde dice perdón me equivoqué corrijo y digo tal cosa o sea sí es así es como humano si yo le he preguntado algunas cosas y me dice me ha dicho por ejemplo respecto a lo que tú me preguntas no tengo mayor información correcto podrías aclararme más o explicarme más lo que me está solicitando como para darle otras pistas y que pueda encontrar la información que necesita por ejemplo ¿verdad? Mónica está tomando pidiendo la palabra y Jairo luego fíjate que solo con esto que preguntaba Maco digamos por ejemplo cuando yo he querido digamos que me ayuden en algún tema específico le pongo la bibliografía de los libros que yo leí digamos en algún momento que sé que me hablan de ese tema y entonces ya te mezcla todas esas bibliografías y ya te saca información entonces creo que lo que preguntaba Maco sí ¿verdad? o sea que ponga las bibliografías de los libros y te va a sacar un resumen ahí de lo que le estés preguntando gracias Mónica de hecho eso es lo que les decía todo esto es enriquecedor porque yo solo les tengo que decir que está actuando ChatGPT atrás y todos han tenido una experiencia diferente y eso pues aporta a lo que yo no sé yo no tengo experiencia en lo que me están diciendo pero como ustedes ya saben que es ChatGPT ya me pueden decir que sí va a funcionar y va a funcionar porque es ChatGPT Jairo también está pidiendo la palabra gracias bueno lo que quería mencionar es de mi experiencia con los sistemas de inteligencia artificial hay que tener presente que aunque conforme los últimos meses se ha vuelto más preciso los sistemas de inteligencia es posible que nos digan que no lo sabe pero también que va a alucinar o va a inventar información entonces eso habría que tener cuidado cuando lo vayamos a utilizar tener presente que algunos datos no van a ser no van a ser totalmente fiables y con base en nuestra experiencia o conocimiento sobre el tema nosotros con nuestra inteligencia humana podemos determinar si esa información que nos está dando es correcta gracias gracias Jairo yo creo que ahí entra un poco cómo podemos ir delimitando este chat ¿verdad? y cómo lo podemos ir dando las instrucciones de dónde saca la información qué tipo de información etcétera etcétera queremos brindarle a los estudiantes ¿verdad? bueno yo aquí en este caso solo para terminar con esta herramienta porque pues la otra herramienta es bastante práctica también es bastante rápida pero solo para garantizar el tiempo que vaya a tener quisiera que invitarlos a que probaran ya sea uno o el mío ¿verdad? y que pregunten cosas que estén fuera del contexto para el que fue hecho por ejemplo en Duolingo ustedes pueden preguntar algo de matemáticas y no algo de idiomas o preguntarle aquí a este asistente algo diferente para lo que fue hecho y ahí es donde se va a salir como les digo del contexto en el que yo lo delimité y pues va a responder porque está por detrás ChatGPT ¿verdad? pero ya sería de hacer esas pruebas y con el conocimiento la experiencia que ustedes tienen en función a lo que han visto en ChatGPT pues pueden ver realmente cómo va a funcionar ¿verdad? y pues espero que esta herramienta les aporte algo de ayuda y que pues les beneficie en función a cómo está orientada su clase y que sea una herramienta con el cual también puedan interactuar ustedes y hacer que los alumnos también razonen ¿verdad? como decían ustedes si hay ciertos bugs hay ciertas cosas que la inteligencia artificial tiene que todavía no está completamente pero como les decía yo en un taller que tuvimos con Sofía en la mañana no está mal que utilicen la inteligencia artificial porque lo importante para los alumnos es ponerlos a pensar ¿verdad? y si ellos empiezan a pensar se van a dar cuenta que no es solo que la inteligencia artificial les dé la respuesta y lo copian y lo peguen porque tienen que darse cuenta que lo que están copiando y pegando es correcto si está bien y tienen que razonarlo entonces en función a eso ese parámetro pues a mí me parece bastante importante porque quiera que no los están obligando a pensar ¿verdad? esa pues es mi conclusión ¿verdad? Axel mira solo un único detalle un último detalle ¿cómo se comparte este chatbot aquí donde está este iconito no sé si lo logran ver este iconito que está acá en la parte superior derecha me voy a acercarnos a ver si se puede aquí está es este aquí donde está una flechita hacia arriba ustedes le dan click y les va a aparecer aquí por medio de que quieren compartir el chat ¿verdad? entonces con eso ya lo pueden editar ustedes acá me aparecen las opciones de 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 Mac ¿verdad? puedo compartirlo en notas en mensajes etcétera pues dependerá si están en Windows qué otra opción le sale ¿verdad? pero aquí me aparece eso y ahí me aparece el enlace directamente en donde yo lo voy a compartir y con eso ya lo puedo generar ¿verdad? y si nos compartiste tú el chat que tú hiciste aquí en el chat ¿qué opción usas? ¿qué opción usas? notas porque yo tengo mi blog de notas y aquí me aparece el 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 enlace el enlace ajá entonces voy a dar copiar acá y se los voy a pegar a ustedes acá ¿dónde está? un momento ya está un poquito trabado esto ok ahí está entonces ese es el enlace que me despliega no sé si con eso también termino de responder todo ajá entonces ya nosotros le compartimos este enlace a los estudiantes en el classroom en el meet en la clase en un código QR en el campus en donde cada quien quiera es correcto gracias perfecto entonces no sé si tiene alguna duda de esta primera herramienta Wendy gracias Axel una pregunta luego de que ya estableciste las características o la personalidad del personaje en el camino después podrías madurarlo y cambiarle o agregarle o borrarle algunas la opción gratuita no te lo permite si lo pagas si te lo permite como ya vimos en las opciones de Luke Gray en la gratuita no yo lo que hacía era borrarlo y volverlo a crear gracias una preguntita yo tengo mi duda yo no sé si lo estaba haciendo bien pero abrí el carácter de este chat ¿no? y me dio crear el personaje pero no sé si voy bien a la par lo estaba haciendo pero me pide por ejemplo que aquí en las opciones y a quien quería no sé si estoy en eso voy a dejar de compartir y tal vez me comparte su pantalla para poder ver lo que está bien bueno a ver si si lo hice bueno muy bien muy bien muy bien a ver si si lo hice si lo hice más o menos bien o estoy más perdida que la hija de la llorona muy bien a ver estamos ahí no estaba acá no sé si se ve nombre del personaje crearlo ya se ve sí ahí estamos bien estamos bien ahí nombre del personaje Carlos Marx el lema el hombre es el ser supremo para el hombre la descripción como un teórico científico materialista el saludo soy Carlos Marx puedes realizarme preguntas sobre el hombre y las sociedades correcto en la voz me quedé atrasada porque aquí está la pregunta que le quería hacer salen las voces pero salen en inglés ¿cómo hago para cambiarle la idioma? no importa aunque salga en inglés lo que tiene que seleccionar es el tono de voz si es hombre o mujer y aunque esté en inglés él va a responder en español porque él solito va a interactuar y cambiar de idioma cuando usted si usted le escribe en inglés él va a responder en inglés si usted le escribe en español en español y si le habla en inglés en español en alemán en cualquier idioma él le va a responder en cualquier idioma aquí solo tiene la referencia de cual quiere cual le gustó perfecto este está bien el de Ignacio pongo seleccionar si seleccionar ajá y luego más opciones que decía nada eso ya creo que ya no ahí creo que más opciones donde usted le puede delimitar más características de hecho en chat GPT le da todos los parámetros completos y todas las características y si usted las quiere copiar las copia y si no pues con lo que tiene es suficiente está al mínimo pero aún así funciona solo el mínimo para como practicar para no solo hay que ponerle una imagen eso me iba a decir ¿cómo hago para eso? ¿dónde está el lapicito? sí ajá dele click ahí y le da a subir una imagen que usted quiera o generar una imagen subir imagen pero como no la tengo a mano ¿qué hago? dele generar una imagen generar una imagen permítame vamos a cancelar aquí generar imagen sí ajá le va a dar una opción ahí aleatoria ¿verdad? entonces usted tiene que ponerle ahí cómo es Carlos Marx o quién es y con inteligencia artificial le da a generar y él la va a generar con inteligencia artificial ah bueno donde dice generar imagen le tengo que decir quién es Carlos Marx y describir ahí es donde dice describir el personaje ponga Carlos Marx nada más y veamos darle a generar que nos da vamos a ver Carlos Marx Carlos Marx y a ver qué nos da como usted dice es un personaje conocido le da a generar y creo yo que debería de decirle debería de sacarle la foto de Carlos Marx ¿verdad? según yo sí sí Carlos Marx ajá según yo también ajá ahí dice Carlos Marx ay entonces va a ser sí entonces va a ser cualquiera no bueno regreso ¿no? porque si no no me sacó ninguno de estos sí 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 ¿cómo es eso? voy a regresar pero a ver si no me borra aquí no bueno el nombre del personaje aquí está Albert Einstein por ejemplo ah pero no sé si estoy en el mío creo que no lo grabé sí no se grabó porque se cerró ajá ah bueno pero ya usted me dio la idea de que sí voy más o menos y y ahí donde dice la imagen pongámosle otra vez démosle la prueba solo a la imagen perfecto general y póngale Carlos Marx le da en general y miremos que es lo que Carlos Marx ahí sí general no creo que no la dio bueno porque mire vamos a ver no está por aquí don Carlitos no no lo gente no no está entonces entonces es mejor descargar una imagen y ponérsela ah perfecto perfecto entonces la descargaría y la descripción y ya quedaría como abierto he hecho ya y ahí ya quedaría el personaje le va a aparecer donde dice hoy ahí le va a aparecer su personaje en la parte de abajo del asistente para usar cuando lo haya creado ah perfecto perfecto muy bien eso muchas gracias eso ahí estábamos sí eso tenía la duda muy bien muy bien déjate compartir sí gracias 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 bueno entonces ahora voy a voy a pasar a la siguiente herramienta la siguiente herramienta a pesar que no tiene nada que ver porque no tiene nada que ver con lo que es carácter AI me pareció bastante interesante ¿verdad? vamos a ir a presentación ¿logran ver mi pantalla? ¿me pueden confirmar por favor? sí sí se ve Axel sí se ve las siguientes herramientas de Google y si ustedes se han dado cuenta pues Google a la par de ChatGPT ha ido también innovando en cuanto a la IA y nosotros también tenemos una IA de Google y Google conectó un servicio que se llama Notebook LM ¿verdad? Notebook LM lo van a encontrar bajo este link que aparece ahorita en su pantalla y pues lo que van a poder utilizar con Notebook LM es que ustedes crean cuadernos de inteligencia artificial de los documentos que ustedes tienen de su clase ahorita me preguntaban mucho algunos profesores que si lo podían hacer orientado a los documentos o a los archivos que tienen ustedes mismos ¿verdad? pues esta inteligencia artificial sí lo puede hacer y pues bajo el contexto de su conocimiento el conocimiento que ustedes tienen ustedes pueden tener archivos PDF pueden tener audios en MP3 pueden tener documentos de Word de Excel de TXT bueno él ya les va a delimitar que es lo que quiera y pues él lo va a convertir en un podcast ¿verdad? ¿por qué un podcast? porque pues es como lo más cercano a escuchar un programa de radio actualmente y pues para uno escucharlo es más fácil que estarlo leyendo o que estar viendo un video en el caso de que vaya en la calle o tenga que estar haciendo algo entonces el audio es bastante importante pero no solo lo hace con documentos de Drive porque todo lo que ustedes tengan en su Drive lo va a tomar en consideración también puede ser un enlace o un sitio web o un video de YouTube o puede ser un texto específico o sea ustedes copian el texto que quieren delimitar y lo pegan acá o sea pueden ser cualquiera de esas fuentes la que ustedes pueden utilizar y que él va a hacer transcripciones de esos documentos ¿verdad? ¿a qué me refiero con transcripciones? porque no solo va a generar podcast el podcast es para mí lo más interesante porque es lo más novedoso que le veo pero también utilicé un documento para ver las otras propiedades que tienen ¿verdad? cuando ustedes ya suben el documento si ustedes se dan cuenta aquí en este ejemplo que les estoy mostrando en pantalla yo subí las diapositivas de pedagogía empática que es una una presentación que compartieron Sofía y Axel para el taller de la mañana y pues lo primero que hace es renderizar toda la información que tienen ustedes ya sea en uno o varios archivos ¿verdad? y con eso les puede generar una sección de preguntas frecuentes él solito automáticamente les puede generar una guía de estudio en función a los documentos que ustedes generaron les puede generar un índice una cronología y un resumen o sea si se dan cuenta hace casi que todo todo el trabajo que pudiera hacer del lado del estudiante o del docente lo hace de manera automática pero en la parte superior derecha van a empezar a ver ustedes que dice conversación a profundidad y lo que va a hacer es crear un podcast donde interactúen dos personas o sea van a ver dos anfitriones como un como un programa de radio donde están hablando dos locutores la la particularidad que tiene esto es que si se dan cuenta dice ahí en grande dice solo en inglés entonces si ustedes le dan generar pues prácticamente todo lo que ustedes hagan solo se los va a generar en inglés aunque el documento esté en español él lo va a generar en inglés porque a eso está delimitado pero el PROM que yo les voy a dar les permite convertirlo español yo hice dos pruebas hice la primera de esta de pedagogía empática la hice sin generar el PROM y me la sacó en inglés o sea no me la generaba por nada del mundo ya cuando metí el PROM hice otro con otro documento y ahí ya me lo generó en español y pues voilà verdad si se veía bastante bien entonces en función a eso dije perfecto esto ya es lo que nos sirve a nosotros como docentes y ya lo podemos aplicar y tener una herramienta para darles guías de estudio índices preguntas frecuentes documentos de resúmenes e incluso un podcast que pueden escuchar los estudiantes en función de nuestra documentación verdad o sea esta parte me pareció súper interesante y como les dije yo a Sofía mira cambiemos el nombre al taller porque pues yo creo que no se puede ir solo enfocado a una herramienta sino que esta otra también me pareció interesante entonces ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes acá? el primer paso es meterse a link y ver si van a generarlo con un documento de Google Drive o con un enlace o con un texto el segundo paso es saber que si ustedes quieren que les ayude a crear preguntas frecuentes guías de estudio índices cronología o resumen no les tengo que explicar cómo hacerlo porque solo tienen que dar clic en esos botones y él solito lo va a hacer ahora la parte difícil estaba en en lo que era el podcast ¿verdad? pero pues prácticamente aquí en el botón donde dice personalizar ustedes le dan clic y lo que va a hacer es preguntarles a ustedes en qué se quieren centrar aquí es donde van a poner el prompt que yo les voy a dar donde le tienen que decir que lo quieren en español pues básicamente este es el prompt y ya lo tienen ustedes en la presentación que yo les di y pues ahora voy a pasar a mostrarles la herramienta ¿verdad? la herramienta como les dije es notebook lm y pues obviamente yo solo le doy aquí donde dice try lm y lo que me va a abrir es algo como esto ¿verdad? yo aquí le voy a dar crear y si le doy crear ya me pasa a la parte de donde está la configuración etcétera que les mostré pero les voy a mostrar primero los podcast que ya creé porque como les digo si lo hago ahorita en tiempo real primero que nada se tardó bastante en generarlo entonces no sé cuánto tiempo se va a tardar y por eso los hice de una vez para que no tuviéramos que esperar ese tiempo ¿verdad? entonces en pedagogía empática para empezar si le dan clic si se dan cuenta aquí está la presentación de Sofía y aquí está toda la documentación y aquí también me 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 genera los los elementos del cuaderno que yo quería crear bueno si yo quería preguntas frecuentes aquí están ya las preguntas frecuentes hechas ¿verdad? entonces se dan cuenta aquí están todas las preguntas frecuentes que sacó él solito en función al documento si yo quiero una guía de estudio pues entonces aquí dice tabla de contenido cronología aquí está la guía de estudio y entonces me la creo ¿verdad? yo creo yo quiero también un cronograma de eventos y entonces aquí me genera el cronograma de eventos y yo quiero un índice pues entonces me genera un índice y aquí está la tabla del índice introducción empatizar etcétera bueno eso no solo eso ya es novedoso sino que entonces yo puedo venir y decirle bueno aquí cargarme porque como ya la generosa solo le voy a dar cargar la conversación entonces escuchen ustedes como me la cargó sin darle el promise ¿verdad? ¿se escucha? no no se escucha fíjate que no ese sí no ese no se escuchó va denme un momento voy a voy a dejar de compartir ahorita porque lo estoy compartiendo como pantalla completa y ahora lo voy a compartir pero solo por medio de la pestaña porque pues supuestamente así debería de funcionar entonces le voy a dar aquí este de acá y me voy a ir a pedagogía empática este de acá ¿sí se ve? sí ahora sí lo voy a volver a cargar me confirman si se escucha nuevamente por favor solo lo voy a volver a cargar welcome back everyone to the deep dive ready to explore something a little unexpected sí se escucha I'm intrigued what's on the docket we're diving into the world of empathy ok but not just any empathy we're looking at it in the context of architecture school bueno si se dieron cuenta pues para empezar sí está hablando de lo que estamos diciendo está hablando de design thinking está orientado a la arquitectura el diseño etcétera pero está en inglés eso no me servía de nada ahora les voy a mostrar otra otro otro documento ¿verdad? cuando estuvimos en pandemia a mí me delegaron también hacer un taller de cómo grabar la pantalla en Mac entonces voy a voy a compartirles ahora otra pestaña que se llama ¿dónde está? Mac Screen es este ok entonces ahora sí estoy aquí en el de video tutoriales este es la presentación que yo hice para ese entonces si se dan cuenta la utilidad de la captura de la pantalla licencias de software etcétera pues esta presentación la hice es la que tenía guardada yo para hacer la prueba y pues lo único que hice fue ponerle el prompt ahora escuchen lo que me sacó ahora en audio listos para aprender a grabar lo que pasa en sus pantallas hoy nos vamos a sumergir en el mundo de la grabación de pantalla en Mac si alguna vez se han preguntado cómo se graban esos tutoriales o cómo guardar una videoconferencia pues este es el Deep Dive perfecto para ustedes así es y lo mejor de todo es que no necesitas ser un experto en tecnología para hacerlo tu Mac ya tiene una herramienta gratuita que te permite hacer esto se llama QuickTime me sorprende que ya tengamos una herramienta así de poderosa y para guiarnos en este Deep Dive tenemos el conocimiento ¿cómo lo ven? Excelente Yo creo que esta les va a gustar muchísimo más porque es todavía más fácil que la que les mostré anteriormente pero sin embargo la única característica que no traía incluida era la característica del español ¿verdad? pero si se dan cuenta para mí el resultado es bastante impresionante porque cuando lo ven cómo interactúa cómo genera el podcast y el resultado que da primero es con dos voces o sea con dos interlocutores segundo en español tercero pues tiene una característica bastante vivas y eso pues ya lo genera él solito yo no le tuve que decir más nada que lo que ustedes ya vieron ahorita en pantalla ¿verdad? y pues precisamente este creo esta herramienta creo que no tendría muchos pasos que decirles pero pues en mi experiencia eso es lo que les quería compartir al día de hoy y pues ya solo dar un tiempo de preguntas y respuestas nada más para los que quieran pero es bastante intuitivo esta herramienta es más intuitiva que la anterior y creo que es pues de uso general porque nosotros estamos en el entorno de Google y pues basado en ese entorno es que me metí a ver específicamente esto y también estoy utilizando mucho la inteligencia artificial de Google ahora porque veo que nuestro entorno dentro de la facultad es Google y pues va muy empatado en esa en esa sinergia ¿verdad? entonces no sé yo con esto concluyo específicamente con la teoría y la práctica sin embargo pues también si tienen alguna duda pues háganmela saber ¿verdad? Axel yo les estoy indicando acá en el chat que ahí está la presentación que tú nos mostraste hoy ahí están todos los prompts y los enlaces de las dos aplicaciones que estuvimos viendo ¿verdad? así es y Mako está por ahí levantando la mano sí Mako sí gracias ¿qué incidencia tiene el tamaño de la fuente? ¿qué qué? el tamaño digital de la fuente del documento que le subamos para hacer el podcast digamos si es un libro o si es algo muy extenso ¿eso influye en algo? a mi entender y en mi experiencia no debería porque él te va a cargar pues la cantidad de información que te soporta en la versión gratuita esa información te soy sincero no la no la tengo habría que ver o googlear ¿verdad? ¿cuál es la capacidad máxima que tiene en cuanto a la cantidad de documentos que pueda subir y cuál es la cantidad de información que puede procesar pero según mi experiencia yo le he metido pues obvio no le he metido mucho tampoco no te podría decir cuál es su límite pero entre más tenga más se tarda eso sí te puedo decir y hay versión también pagada sí ah muy bien gracias ayro está levantando la mano gracias en lo que Maco consulta yo he estado utilizando esta herramienta para investigar y el límite que tiene por se me fue el nombre del por nota creo que se llama la o la pestañita que va creando uno puede agregar 20 en la versión gratuita 20 archivos a PDF ese es el límite pero no tiene límite de extensión porque yo le he puesto libros documentos PDF de diferentes extensiones y y funciona lo interesante de esta herramienta es que también tiene un sistema de chat en el que yo puedo conversar con esta herramienta y preguntarle sobre el contenido de los documentos que yo le he proporcionado entonces eso puede ayudar para como en mi caso verdad como para preguntar sobre la pregunta de investigación sobre los objetivos sobre crear un marco teórico sobre la investigación entonces esta herramienta además de lo que nos mostró Axel hoy nos puede servir para para investigar y para los estudiantes para que puedan realizar ese proceso de de interiorizar o apropiarse del conocimiento entonces si es una herramienta bastante completa desde el punto de vista académico y se puede crear todas las pestañas y como repito cada una de esas tiene un máximo de 20 documentos pdf que se le pueden agregar eso es lo que he probado hasta el momento gracias esas 20 esos 20 esos 20 documentos son por por mes o el límite máximo y después ya no puedo me tengo que pasar a la versión pagada por nota por nota es como que vas pegando post-it y en cada post-it vas teniendo 20 fuentes ya entonces no 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 vence digamos no tienes un límite de tiempo por tiempo ya de días meses no 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 es como digamos el chat gpt que hay un momento de determinadas interacciones y te dice poderse volver a interactuar hasta las 11 de la noche digamos en este no me ha sucedido porque a mí lo he gustado bastante gracias alguien más está levantando la mano Ana Carolina gracias buenas noches de nuevo Alex Axel una pregunta fíjese que yo me perdí un poco cuando explicó lo del prompt para pasar para que quede todo en español será que podría brevemente volverlo a mencionar gracias claro que sí con gusto cuando uno pone la guía perdón no es aquí porque luego tengo que volver a generar en uno nuevo voy a generar una nueva nota ahora voy a buscar en mis documentos de Google pues algún tipo de de presentación o datos que necesite vamos a ver voy a poner este de acá bueno cuando yo genero un nuevo documento pues les va a preguntar a ustedes en función ay pero no me sale aquí el cuaderno el cuaderno no me dejó otro cuaderno nuevo pero no me genera el prompt acá voy a tener voy a tener voy a tener añadir nota pero si ya lo tengo ahí está y ahora aquí aquí en la guía del cuaderno bueno vamos a cambiar de usuario y voy a subir un nuevo documento vamos a subir una fuente fíjate que ahorita ya no vemos lo que estás haciendo se quedó como la pantalla anterior déjame un momento es que como que me está me voy a salir de la de la aquí ya me está trabando esto voy a compartirles la pantalla nuevamente pero déjame presentar como que ya me está dando problemas el internet mejor se lo voy a mostrar en la presentación para que lo vea un poco más fácil voy a cerrar este este de aquí y es este de acá bueno en la primer pantalla cuando ustedes suben la fuente acá van a decirle qué documento o qué contenido es el que quieren cargar y cuando ya hayan cargado el documento les va a aparecer esta pantalla acá donde dice personalizar es donde les va a permitir a ustedes poner el prompt que yo les di antes de darle generar cuando ustedes ya le dan generar ya les crea el podcast y ya no les permite cambiar esa parte o sea ya solo les va a dejar cargar lo que ya generaron tendrían que generar otra nueva nota si quisieran personalizarlo nuevamente en este botón donde dice personalizar es donde ustedes van a colocar el prompt acá les va a aparecer esta pequeña caja de texto y el prompt que tienen que poner es este que yo les dejé aquí abajo donde obviamente ustedes tienen que cambiar donde dice nombre pues lo cambian y donde dice nombre y la persona bueno esto ya es ya es un extra porque lo que hace que sea en español es específicamente esta primera línea nada más eso es todo lo que tienen que saber pero ahorita pues me estaba dando errores para volver a cargar el documento o generar uno nuevo pues entonces mejor se los estoy mostrando en captura de pantalla para que vean en dónde es donde lo tienen que hacer y si la parte de muy importante es específica para que les aparezca en español igual pueden hacer sus pruebas ustedes en función a sus documentos y en función al contexto de su propio usuario por favor para que no les genere ruido pero si lo tienen que manejar de ese punto de vista no sé si Ana Carolina respondía y su duda si muchas gracias es que me había perdido cabal en ese paso de la diapositiva 14 en dónde tenía que colocar el prompt y si le tenía que agregar por ejemplo muy importante o solo lo que queda ahí de el podcast está dirigido bla 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 si ok 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 entonces entendí muy amable Angie está pidiendo la palabra si Angeli gracias Sophie gracias Axel y buenas tardes a todos me parece súper interesante esta herramienta ahorita que estoy en mi compu al mismo tiempo la estaba utilizando ahora esta notebook LM y subí algunos recursos y si estaba haciendo como algunas preguntas específicas precisamente estos recursos bibliográficos que yo conozco pero acaba mi pregunta por ejemplo he utilizado chat GPT anteriormente para el análisis de documentos y he visto que una de las áreas de oportunidad más grandes que tienen las inteligencias artificiales o al menos desde mi experiencia en chat GPT es que existe a pesar de subir un recurso como cierta ambigüedad en el análisis del documento entonces mi pregunta va entre chat GPT y notebook LM cuál de estas dos herramientas consideras tú que es más eficiente o eficaz para el análisis de recursos que uno puede compartir bueno te voy a ser sincero como yo lo he utilizado para otros otros enfoques no tanto pedagógicos o de investigación para mí en mi caso en mi contexto yo he utilizado más chat GPT y porque me funciona más en mi entorno laboral y en mi experiencia profesional pero lo que he leído porque tampoco lo puedo garantizar lo que he leído es que la de Google lleva ventaja en cuanto a capacidad de respuesta en cuanto a cuánta capacidad de información puede procesar versus la versión gratuita de chat GPT o sea si me preguntas en función a la capacidad que tiene yo creo que los dos tienen bastante capacidad sin embargo para nosotros que lo que andamos buscando que es que sea gratuito creo que le lleva ventaja en ese sentido Google ¿verdad? Excelente gracias gracias Axel y si me parece muy buena la herramienta porque ahorita como te digo subí un recurso del que yo tengo conocimiento obviamente no soy experta ¿verdad? en ese documento pero si vi que hay un poco más de eficacia en las respuestas que da y no solo eso sino que genera preguntas orientadoras siempre con base en el documento y de pronto a veces chat GPT puede quedar en esta ambigüedad a pesar de que es una herramienta muy buena y es la que más he utilizado pero si te agradezco por tu opinión y por compartirnos estos recursos gracias Axel gracias Ángel ¿alguien más? creo que ya todos están con las dudas resueltas ok bueno entonces espero que les haya sido de utilidad y que por lo menos estas dos horas en las que compartimos tiempo pues les haya sido de utilidad ¿verdad? yo creo que ya con esto también nos despedimos también porque ya nos vamos de vacaciones y pues me dio mucho gusto compartir con todos ustedes la verdad que bueno gracias también para los que compartieron su experiencia ¿verdad? Jairo gracias también por tu por tu aporte ¿verdad? porque pues básicamente es lo que les digo todo eso es lo que enriquece ¿verdad? y pues pues nada me dio mucho gusto estar acá con ustedes y pues a ver que otro día nos vemos por allá en la facultad con ya en persona excelente excelente gracias Axel creo que todos hemos aprendido bastante esta noche y que bueno que nos vayamos con todo este conocimiento para explorar con él y preparar pues nuestras materiales y nuestras herramientas para el próximo semestre ¿verdad? gracias Axel porque siempre estás dispuesto a compartir con nosotros todo lo que vas aprendiendo y pues les deseo felices vacaciones a todos ahí en el área de chat les estaba colocando que la asistencia se toma automática ¿verdad? así que no se preocupen por esa parte ok perfecto arquitecto Castillo lo vamos a tomar en cuenta y de hecho a principio de semestre se dieron también varios talleres con inteligencia artificial pueden ver las grabaciones de todos los talleres y capacitaciones que se van desarrollando recuérdense en nuestro canal de YouTube ¿verdad? ahí van a estar siempre disponibles al igual que la grabación de esta actividad y pues hay muchos saludos y agradecimientos a ti Axel aplausos también mira deditos y de todo gracias